¡Hola! Bienvenidos a Tiro de Esquina, hoy para hablar de la derrota de Atlético Bucaramanga, dos goles por unos frente a la Quidad, un partido increíble que ganaba Bucaramanga bien en el primer tiempo con la anotación de Diego Arazo, pero en el segundo se despuadernó el equipo Leopardo, llegaron los goles de Quidad, primero los cambios, los errores de Roa, se equivocó el técnico y al final termina perdiendo no solo un partido, sino muchas posibilidades de clasificar al grupo de los ocho. Arturo Pineda, bienvenido y que vio usted del partido. Hola, ¿qué tal Arley? Saludo cordial a usted y a todos los seguidores de Tiro de Esquina. Eliminación temprana del Atlético Bucaramanga de esta línea de play, eso es lo que parece, luego de este resultado frente a la Quidad Seguros en el Estadio Metropolitano de Techo. Atlético Bucaramanga ganaba con un golerazo, minuto 47, ya terminando la primera parte, pero luego hubo cambios innecesarios, otra vez nos parece, el técnico Guillermo Sanguinetti, que ingresó a Roa y entregó el empate para el conjunto asegurado, y desde ahí Atlético Bucaramanga se descuadernó totalmente. Llegó la victoria del elenco de la capital colombiana, pues le alcanzará a Atlético Bucaramanga para estar en el grupo de los ocho, la verdad es muy difícil, con este fútbol que tiene, tiene 15 puntos por disputa esta liga y deberá ganar por lo menos 13 o 14, y la verdad con este fútbol, con los cambios de Sanguinetti, con lo que muestra es muy difícil, hoy incluso un empate en la capital de la república podría haber sido bueno, pero Sanguinetti empezó a hacer los cambios, ni siquiera trató de cerrar el partido como tal para conquistar un punto que lo hubiese acercado un poco más, era una plaza difícil, ante un rival que está ahí también para vincularse al grupo de los ocho, buscando la clasificación y se terminó perdiendo cuando se podría haber manejado el marcador del uno por cero frente a esta equidad seguros. ¿Qué dijo Guillermo Sanguinetti? Enreda de prensa, acá está en Tiro de Esquina. De lo que es el, por qué salió Restrepo, bueno, Restrepo había controlado bien en el lapso del segundo tiempo la subida de Pacheco lateral, entendíamos que nos estábamos metiendo muy atrás y la entrada de Caballero era para poder poner un jugador que lo controlara Pacheco pero que lo atacáramos, esa sería bien. Presente Profe es la estrategia educativa que la gobernación de Santander ha diseñado para todos los niños de la básica primaria en Colombia. Con español, matemáticas, naturales, sociales y ética y valores, ellos cada día aprenden y se divierten a través de la pantalla del Canal Pro. Mantente al día con tu salud. El Centro Comercial Cañaveral tiene para ti Punto Vital, un lugar para tu bienestar. Recibe tu semanario y controla tus signos vitales. Nosotros lo hacemos por ti. En el Centro Comercial Cañaveral Respecto a lo que dice el técnico Guillermo Zaguinetti y a lo que hizo en el partido claramente se equivocó. Cambios inoportunos, no ingresaron bien quienes mandó a la cancha al caso de Roa, que fue culpable de los dos goles y también Joan Caballero. El técnico se equivoca, pero también es un llamado de atención a los directivos. ¿Por qué mete a Roa? Equivocado, sí, pero no hay más posiciones. Por lo menos en el banco de suplentes al único que tenía Juan Sebastián Barrios y el juvenil, que seguramente hubiera hecho un mejor trabajo, pero la nómina es corta. También tiene que ver la conformación del equipo. John Freddy Pérez hoy regresó a la nómina titular. Me parece que Líneas Generales lo hizo bien. Aquí está el balance del jugador santandereano. Bueno, yo creo que el equipo hizo un buen trabajo. Estábamos planteando lo que el profesor nos indicó durante la semana. Estábamos bien parados. El ahogo existe porque sabemos que estamos en la altura, pero creo que el equipo se comportó muy bien y bueno, esto es el fútbol. Escanea, explora y juega en DigiSong, la zona cañaveral que te trae la era prehistórica junto al tiranosaurio Rex y más personajes que te sorprenderán. Una experiencia presencial y digital. En octubre, actívate en nuestras redes sociales y gana bicicletas en la aventura que te trae el Centro Comercial Cañaveral. ¡Cañaveral! Chicos, Mi Clase, Mi Parche es una estrategia educativa diseñada por la Gobernación de Santander para que todos los jóvenes de secundaria en Colombia disfruten de clases como inglés, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales y familia de escuela. Todos los días a través de la pantalla del Canal TRO. Este fue un muy mal fin de semana, pero Bucaramanga no solo en la rama masculina, también en la femenina. En el arranque de la liga perdió tres goles por cero frente al Atlético Nacional. Únicamente 14 jugadoras viajaron a la capital de Antioquia. La razón la expresa al técnico Carlos Quintero. Sí, obviamente nos costó. En el segundo tiempo, como lo dice la pregunta, teníamos muy pocas variantes. Bueno, tuvimos unos inconvenientes con jugadoras que salieron positivos para coronavirus y una jugadora que estaba lesionada. Por tanto, la nómina se redujo a 14 jugadoras y todas tuvieron la oportunidad hoy de jugar y aparecer en el partido. En las Unidades Tecnológicas de Santander brindamos educación de alta calidad, orientada hacia la formación integral de personas con sentido humano, pensamiento crítico y actitud emprendedora para que contribuyan al desarrollo económico, científico, tecnológico, ambiental y cultural de la sociedad. Unidades Tecnológicas de Santander. Un buen presente, un mejor futuro. Tendrá actividad a mitad de semana. El próximo jueves recibirá Atlético de Bucaramanga a la Alianza Petrolera por la Copa del Play, por esta Copa Colombia, donde tendrá posibilidad de poner a algunos de sus jugadores que no vienen teniendo oportunidad en esta liga. Puede que por ahí sale alguno que le aporte para los últimos partidos. Y recibirá al Cúcuta Deportivo el próximo lunes a las 8 de la noche, con la ilusión primero de no perder el Clásico, porque nunca se va a querer perder. Y segundo de sumar ya tres puntos para tratar de alcanzar objetivos cercanos en esta búsqueda de la clasificación que está cada día más lejana, que tiene que ganar entonces 13 o 14 puntos de los 15 en disputa. Y la verdad, así es muy difícil. Agradecemos a ustedes por la compañía, como siempre en Tiro de Esquina, a nuestros patrocinadores, a la gobernación de Santander, de este gobierno de Siempre Santander, al Centro Comercial Cañaveral y a las Unidades Tecnológicas de Santander. Abrazo enorme como siempre. Sus comentarios son muy valiosos en este canal de Tiro de Esquina. Los leemos y los tenemos en cuenta.